Hola doctor, gracias por estar con nosotros. Comencemos dejando claro los rumores en redes sociales sobre la supuesta presencia de un caso de coronavirus en Cuba. ¿Es cierto esto? Buen día, Froilán y el resto de la población. Realmente nosotros, como dice el expuesto anteriormente, hemos elaborado un plan. El plan tiene una parte muy importante que es de la vigilancia. La vigilancia no solo en las fronteras, puertos, aeropuertos, marinas, con cualquier persona que venga de un país que tenga transmisión, en este caso China, hasta el momento. Y ante la presencia de algún síntoma, pues inmediatamente se aísla ese paciente. También se ha reforzado lo que es la atención primaria, las unidades hospitalarias para atender estos casos. De hecho, ya nosotros hemos detectado algunas personas que han venido procedentes de China, fundamentalmente, o han estado en China en los últimos 14 días, que se han aislado, se han ingresado en el IPK, en algún que otro hospital de nuestro país, porque han presentado síntomas de los que caracterizan esta enfermedad. Realmente ninguno de estos casos se ha confirmado con el coronavirus. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento. Ahora bien, doctor, nos gustaría conocer, ¿existe hasta este momento algún tratamiento efectivo para el coronavirus? Realmente, hasta ahora ha sido un tratamiento sintomático. Se trata la fiebre, se trata la tos, se administran medicamentos esteroides en algunos casos, pero realmente un tratamiento específico que elimine este virus, que por lo menos logre estabilizarlo, no hemos tenido. Hoy en la mañana, por la misma televisión y en unos artículos que revisamos ahora antes de venir acá, se habla de una combinación de un antiviral con un antirretroviral, que está dando buenos resultados. Digamos, el antiviral es el ocertamivir, que se produce en Cuba, aquí lo conocemos, que se combina con un antirretroviral, de los que se utiliza en el tratamiento de las personas que tienen VIH. Es lo que le llaman la caletra, que es una combinación de dos antirretrovirales. Eso es algo que está en fase de experimentación, de ensayo, mejor dicho, pudiéramos decir en estos pacientes, pero por la noticia que leímos, parece ser que es promisorio para la cura de la enfermedad a los pacientes que se contagien. Muy bien, doctor. Una última pregunta. ¿Qué medidas puede adoptar la población para evitar el contagio? Estoy pensando, por ejemplo, en quienes viajen a países donde hay presencia del coronavirus. Bueno, realmente las medidas son de protección personal. Es una enfermedad de transmisión respiratoria que se elimina por las gotas de saliva, que si cae en una mucosa, incluyendo la conjuntiva, se plantea que se puede contagiar la persona. Se plantea incluso que con una distancia de dos metros de una persona enferma se puede transmitir la enfermedad. Igualmente, si se contamina la mano tosiendo un pañuelo, después se coloca en una superficie, pues después esa persona que toca la superficie puede adquirir la enfermedad. Dicho esto, ya conociendo el mecanismo de transmisión, hasta ahora es una enfermedad nueva que continuamente se van descubriendo cosas, pues realmente la mejor medida son las medidas higiénicas y de protección personal. ¿Qué cosa higiénica? El lavado de las manos frecuente, la utilización de los nasobucos que hemos visto en la televisión cuando vayamos a estos lugares y continuamente, o sea, evitar aglomeraciones de personas y ante personas que le tosan a uno o le estornuden cercanamente, pues inmediatamente lavarse las manos y protegerse. Pero son medidas de higiene personal. Si me preguntaran en los personal, la mejor recomendación es que no fueran a estos lugares, ¿no? Aunque Cuba no ha prohibido en ningún momento ni la salida de personas hacia los países en transmisión, en este caso China, quizás otro, como van las cosas, pudiera incluirse también, ni la entrada de personas de estos países. Pero si no lo presenta, si no lo presenta, si no lo presenta, si no lo presenta, se somete de toda forma a vigilancia durante 14 días, que es el periodo de incubación máximo de la enfermedad, a través del sistema de salud, la atención primaria de salud, en un hotel también tenemos personal de salud que lo vigila, donde quiera que vaya. Muchísimas gracias, doctor.